¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en IWR con mi colega JesusChrist Hola Y Batusai Hola Y bueno, hemos vuelto al L.O.D. después de un rajeo bonito Bueno, bonito y barato Sí, vamos, y yo me iba ahí ya sin compra, no vea ¿Comprar trinque? Sí, gracias, bueno Sí, el rajeo, bueno, te hace pillarte un emulador de PS2 Vamos, bueno, lo digo por mí No sé qué vicia me estoy pegando Yo no puedo jugar Yo no puedo jugar Vale Te ayudo con los goles Pues tú solo O me cojo Me pregunté ¿Por qué una paloma de support? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho? Tío, una paloma, la paloma mola de support Tío, pero mira, si es que le ha dado al baile, es una puta paloma Tío, que una paloma Tío, que una paloma Bueno, chicos, no esperéis calidad, eh Que hace mucho que no juego ya Es verdad, eso de... Bueno, hemos descubierto que cuando tú sabes lo boosting Por eso tienes marco de oro Pero eres maestro G, tío Eso está roto Maestro Se hace las partidas solo Nada más que te compres la static El filo y... Yo qué sé, la hoja del rey Soy un maestro Te voy a hacer el primer ganking top, ¿vale? Asegúrate de pegarle sin parar para ralentizarle Sí, en plan, cuando meto la coja con la base así que lo ralentizo Y puedo meter las tres cargas así Esa dulce Me he intentado hacer un poco... Meterlo para que... Que él me pusiera un poco más Para tú pillarlo por la espalda Yo qué puto asco me he de decir, coño Mola, una paloma A este sí que le he plantado hoy un tor de un torpe hecha Un palomo, tío Un palomo cojo Te ayudo un poco con el red, ¿no? Caballito palo A ver... Están los mocos cojo, primo Pues yo me meto, vamos Mira que me pongo debajo de su torre Se va la pinza No, no, tete Tío, un... Un flash Q potente... Me cago en tu puta madre Ah, muy bien, tío He empezado sin ítems Ah, pero... Eh, lo boosting Puede ya o... No, 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 no Ayúdame un poco No puede, no puede No puede Mi o mi... Ya empezamos Joder, Nacho Tío, que es que es la costumbre del... Sí, de... Esa del giro Vale, vale, vete... ¡Hostia! Perdona, te he quitado ese No, da igual, da igual El profesor me dijo No puedes poner esas cosas En el trabajo que os dije que puse Hot No puedes poner esas cosas Pero si es un juego Es un juego, profe Es un juego Puto salido de mierda ¿Por qué lleva... Mírese eso, profe? Es un videojuego Mira, si quiere me da su correo electrónico y le mando un enlace ¡Con virus! Virus zorra Por supuesto, con virus Con vacilococo y... Sí, rinovirus Si no lleva virus no es un buen enlace No ve... La primera en toda la boca Un vacilococo No tiene demasiado Un... un VIH Joder, vale, eso ya es un virus de la gran puta Un virus de los que dan los videos de Minecraft Un virus de los que dan los videos de Minecraft El que es SIDA Eh... Bueno, voy a top, eh Preparate, simplemente Voy a pegar las nalgas Creo que tiene guardeado No, pero... Mmm... Nah, no creo Va bien Empieza a pegarle No, eh... Estoy... Ha flasheado, ha flasheado Estoy super oxidado, tío Es bueno Ha flasheado Guau, yo también, tío Me siento super torpe No pasa nada, no pasa nada No vi que zasca Se ha tirado al curar ya Oh... Toma, first blood No le quedan hechizo al mundo No tiene flash, no tiene curar Está indefenso Mierda... Está hecho mierda, ¿no? Está indefenso Está indefenso Está como su cabeza Está acorralado Como Rambo Mierda Le ha dado el Minion A ver... El Buju Voy a medio... En toda la boca Tú no vengas a algo, eh Qué malo para la salud Vale Lo hace falta Yo también No, en verdad Esto está controlado Si, lo tienes de puta madre Tengo... Temo un poco al Ramble O sea, si es verdad Eh, tío ¿Por qué me pinguea? Ramble me da un poco de respeto O sea, lo que lo he visto Y... Respect, nigga Me da un poco de respeto Porque, coño La verdad es que Los gankeos que hace son muy buenos Muy buenos Y lo otro día estuve viendo Un vídeo Que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Rumble es jungla ahora? Ramble creo que... Lleva siendo jungla un tiempo, eh ¿Sí? Pues es que sí Joder Joder ¿Qué hace de jungla oftang? Joder Primera noticia ¿Y eso es lo que va a hacer cuando usas el Obust? Es un poco como... Es un poco como... Es un poco como... Que Sion... Sion... Tame se puso en la jungla, por ejemplo Tío, yo fui bueno a esto Fui Allá cuando Franco Loco Joder Loco Cuando los juegos eran buenos Cuando Final Fantasy VII lo petaba Ablo sigue petando A verlo Si Y después hay los niños ratas Un mundo que casi me pega con... Yo he visto niños ratas decir Oh, Final Fantasy VII remasterizado Tiene que estar tremendo En mi mente, Chris A ver No se lo expliques Si ni lo intentes Su mente no está preparada para ello No... No puede... Guardéame top, Jesús Para poder ir con el teleport, ¿vale? O sea... ¿Teleport? Claro... Sí Tengo el guard en... No hay menos Que todavía lo tengo en CD Vale Como si tengo que tirar el mismo flash Pero yo ese real Me lo cargo Ahora mismo Voy a intentar jugar el estilo más gitano de G Estilo TryHard Maestro Gipsy Maestro TryHard Dios mío Jinx nunca cambiará para mí Ya está guardado Pero ahora mismo no vengas ahora mismo Pero yo tengo que... Tengo que volver a base Además acaba de guardear justo encima Sí, sí, lo he visto Uh... Si se va a tirar ahora mismo A ver... Aunque me quede yo solo Voy a poder... Mejor Porque... Me llevo más... Experiencia Sí... Mmm... Eso sí, el Azir este... Poner el Trin que lo lleva mal, eh No, de lo que... El support no es... Estoy subiendo, eh, Jesús A ver si podemos... No, no, no subes, no subes ahora mismo Que eso no lo quiero desgastar un poco más No te preocupes Está tirando ulti Qué elevada caballita de palo Ay, mierda El Azir... Qué coño está haciendo Está bien, vamos a pusearle Ven No toco mana, pero que... No toco mana, pero que... Pero bueno... Sale por lo menos... A base de auto-attack Eh... Ahora coge mana y ya está Vamos a meterle presión Al menos he podido darle uso... A su ausencia y ya tengo ulti Más... Si podemos tirar... Se podemos tirar torre mejor Hace falta... Hace falta ulti a algún lado Que se joda, ¿sabes? No... ¿Qué? No, se hace falta ulti a algún lado Que yo ya tengo la mía No, a ver, vamos a meterlo Bueno, yo lo mismo digo Yo también tengo la mía Un segundo... A ver si está en azul Está aquí ya... Está aquí ya mundo No tengo ni poti ni el fraco Hostia, mira aquí está Rumble Está Sergio Ramos De hecho... Ramos? Voy a hacer el azul... Vamos, vamos y... Vamos y... Vamos y... Vamos y... ¿Y a dónde saca el nombre? ¿Y a dónde saca el nombre de Rumble, tío? Ah, sí coño... Vale, vale, vale No, Ramos Vamos, que diga Rumble Ramos Ah, vale... Es que... A ver, Rumble... Rumble puede ser jungla Hombre... Yo lo he visto Yo lo he visto Ahora... Joder... Ramos es muy jodido cuando te gankeas Porque tiene... La mierda esa de la Queen No veas... Ahí va... Como infro los cojones... Sí, sí, pero Ramos ya sé que es un cabrón Pero... Rumble... Ese no lo he visto yo nunca del home No, pues yo sí, eh... No, me he confundido Ha sido... Mea culpa... Pasa nada, a ver... Te cortamos las manos y ya está No lo he visto No lo he visto Voy con... Voy con Prende, ¿no? Con Teleport Que... Lo tenía de una parte que he hecho el otro día En medio En la chalet... ¡Mete la ulti! ¡Mete la ulti! ¡Bien! ¿En serio? Eso era un intento de KS ¿En serio? ¿KS Freestyle Político? Sí, era un intento de KS Es que lo habéis visto esto que ya está al lado mío Lo van a reportar todos, pero me da igual Va a ser worth A ver... La muerte me la llevaría yo, pero... A ver... La muerte era mía Es que te la llegas a llevar... No pasa nada Llevo el 100% del equipo Debería de repartir un poco más Pero... Pero coge el... El manzanar Y se va para atrás, pues... El manzanar Tú nunca lo habías escuchado, tío ¡Wow! Voy a por ese mufo Está muerto ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, es que no he seguido yendo a por él Porque es que está toda la oleada de Minions, ¿sabes? Me ha pegado un pedrolón Que me ha dejado la cabeza, ¿no ves? Peor que... peor que una nuez Para ti Dios, no me acordaba que tenía el prender Caballito palo ¿Cómo estás de vida? ¡Uh! Este está muerto, ¿cómo salga? ¿Cómo salga? Cuando salga yo, él muere ¿Estás de persecución contra el mundo o qué? El manzanares está pollardado, ¿eh? El manzanares está pollardado, ¿eh? El manzanares... Sí, sí Pero de verdad, nunca había escuchado lo de manzanares, tío No, tío No, la verdad Joder Déjame cargarme el cangrejo de... Facular de mi vida No te lo decías yo, pechado El manzanares este, el manzana por aquí, el manzana por allá O Aladín Aladín si lo ha... Aladín seguro que... De mí, no Aladín, ahí va Aladín al... Este, si lo escucha Si se lo escucha allá Bueno, y más... Y el... Vendedor de kebabs Y muchísimas cosas más Al Hekim Eso no No, Vicky Zaskar Hace falta ayuda abajo Estoy aquí en... El río, ¿eh? Sí, sí, hace falta Tío, no ve, no ve, venga Vale Vuelvo para atrás No, 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 no O sea, está el rumble El rumble El rammus Está el es real El es real que... No, me voy a ir hasta el... El de las clavcalas ¿Clavcalas? Sí Zuma de cangrejo de montañas Zuma de cangrejo de montañas No, o sea, nunca había dado por pensar A ver, Zuma de cangrejo puede ser un fumet Para el que no lo sepa, ve Zuma de cáscaras De pescado, vale Pero el de montañas, ¿qué te has ido? Has picado montañas Es decir, has picado piedras Lo has hecho en una olla y ha empezado a reducirlo Hasta sacar caldo Ey, mira, me ha pillado el rammus, tío Puto Segeo Rammus Segeo Rammus Segeo Rammus Segeo Rammus No ve, qué cosa más mala, primo Se va a hacer el agua arma, tío El... El mundo está... Está haciéndose el agua arma, me parece Pues... Pues hazte crítico y penetración El primer intento con la stati, me pillaré... Las botas Y me pillaré las últimas palabras No, estoy farmeando horriblemente mal y... Jorge, cuando puedas, nos hacemos el dragón, ¿vale? Sí Están todas aquí en top, colega Están todos aquí en top Ahora es un buen momento Échate en ulti ¿Allí? A ver... Y... Y ha pillado el real Sí Siguiendo para allá, siguiendo para allá Bueno, se han quedado... Tocados Yo estoy tirando para arriba Eh... Sigue, 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 Jesús Sigue, que llego No, se tocó así Le han metido el town Ah, me metió el prender Me metió el prender ¡Toma! Muerte, hijo de puta Buena Pues bueno, ya que estoy, vamos a limpiar Me ha dado tiempo a tirar el prender Me ha dado tiempo a tirar el prender Es que estamos en el meta de los tanks No sé si te has dado cuenta En el meta pod No sé si hacerme las de... Las de tenacidad o las de... Las de... Las de... Coño, las tabi ninja para más maduras Como quieras Como quieras La verdad es que... Vámonos El Rammus se lo hace off-tank claramente No, está empezando a hacerse Se lo tanca tan bien Tampoco tiene muchas más opciones Rammus, eh Claro Me lo voy a hacer de tenacidad Porque tienes muchos stuns y todo eso Y qué remedio con últimas palabras Pero prefiero hacerme el filo, pero bueno No, no me... No, tío A ver si me ha dado tiempo No nos pasa nada Me faltaba daño No nos pasa nada Es worth, es worth No, no es worth Si ¿Para qué torres he intentado cargarte? ¿Qué tío? Digo, ¿quién lo ha matado? Las torres No, no me ha matado nadie Matan las torres Murió como un héroe Exacto Una botella de arrojo Vamos a hacernos Draki ¿Draki? Sí ¿Draki? Era un Creper Yo tengo aquí entretenido a este, eh No podía creer Un Creper Estaba este viernes con mi colega Estaba este viernes con los colega de Málaga Y me dice una nada tío No tengo ganas de cenar Me comí Un Creper de esto Y un Creper Y dice si un Creper No es Güey, y este mismo Antes va y me dicen Tío, yo no sé cuándo estás De broma y cuándo Y digo yo Mientras que no te pegue Entonces tú y yo nos vamos a llevar Muy bien Y digo yo Sí, igual que yo con tu puta madre En serio tío Otro tank Cerramos Me pongo a cargarnos ya que estoy Por lo menos Vamos a por ese Mininar Puto meta Puto meta de los tanques Están jodiendo pero bien Venga, quema No 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 Me pongo a hablar mucho por culo El mundo No se ha parado ni No venga No quiero que me banen Bueno pues Jorge si quieres mañana empezamos lo que te he dicho Sí Venga Vale Al menos no tengo ulti Así que No puedo Bueno Vale No me ha contado el asistente A ver, me ha contado el asistente Pero no me ha contado la habilidad Muy bien Vamos a matar a Genaro ¿A Genaro? Sí Eh Ve a por él Vamos a tirar esta torre Vale Podré con él Si está un golpe Genaro, tío Tanquea, tanquea, tanquea Oh, third place Third place Claro que podía Yo siempre he creído en ti No es broma Nadie cree en ti No, lo dije en plan Que tendrías que haber dicho eso Es que se ha pedido Dios mío Ah, tío Me hice Este viernes Te dije Nada, que a lo mejor no te amo Porque me voy a patinar No hice la ruta Me cogí De mi casa Al instituto Después del instituto Para el centro De centro Estuve allí un rato con mi amigo Y me volví para Mi casa Ayer tenía las piernas Que no quiere ni moverme Estaba ya así en plan de Ni me menés Joderle, es real Me cago en la puta No me lo alimenteis No seis mamones ¿Dónde está? ¿Cuándo has sabido? Tienen que estar por aquí Estaba por aquí Hasta aquí, está aquí Está en el blue Estoy yendo para allá Estoy yendo para allá Vale, Remus Pues lo pagas tú, tío Y ahora tú Vale Manténla ahí, manténla ahí Manténla ahí No, mierda Llego, llego, llego Por Genaro Venga, velocidad No Por Genaro Hijo puto Nos ha hecho una poja pro mundo Genaro lo pagará Un nubi Venga, tope Buena, buena, buena A pusear medio A pusear medio Team tryhard Team tryhard Claro, tío Somos, mira, somos buenos Juegamos en equipos Somos el TTH TTH Team tryhard El TTH es una enfermedad chunga Que te hayas agarrado En plan necrosis, ¿no? Shit, shit Ah, bueno, pues nos vamos Venga, vámonos, corte Vámonos, sí, sí, sí No, ya, vámonos, está el mundo ahí No, ya, vámonos, está el mundo ahí Me voy a curarme con los creeps Venga, vámonos, sí Podemos perfectamente encontrarme Contra Genaro No, contra mundo no Contra Genaro, sí Contra mundo no Yo, me iba Loco A ver Me la sirvo a su puta bola, eh Yo no lo he visto en ninguna teamfight Loco tú Estaba escapando Y de repente veo al Este tirando para adelante Yo, ¿qué hace? ¿Qué hace psicópata? No, ve Sí, Fortunato, ching No, ve, tío Otro que hable en espagueti Y hasta ahora sí Voy a comprarme el filo Ya tengo Vale Ya tengo la penetración mágica Habla como las pizzas buitonis Uf, qué asco de pizzas, tío Verdad ¿Son malas? Nunca las he comido La odio, la odio, tío La compró mi hermano una vez Y... Que rosa Yo he hecho Por lo menos Yo he hecho pizzas con mi padre Y de esto de comprar la masa Estaba en que te caga Se la he hecho yo también Y estaba en que te puta madre, ¿sabes? Eso sí Nunca he tenido cojones De hacer una cuatro queso Eso se hace con cuatro queso Esa es la rica Es que solo es grande Oh, tío Puede seguir, chicos Si os ha gustado Dejadme un like Si os encanta, favoritos Y bueno, también lo podéis compartir Y si os queréis unir al equipo TTH Déjamelo en los comentarios Invito a alguna partida Ayudadnos Algún día tendré Patreon Nos faltan dos personas Ayudadnos Sí Nos faltan manos También Somos tres personas, dos manos Algo va mal Chunga Sí Nos faltan tres manos derechas Chunga Chunga